La Fiscalía General de la República incautó 24 propiedades entre residencias de lujo, ranchos de playa y terrenos vinculados a la red de corrupción del expresidente Funes. Según las autoridades, las propiedades incautadas están relacionadas con el empresario Miguel Menéndez Mecafé, la ex primera dama Vanda Pignato y la actual pareja de Funes, Ada Michelle Guzmán. Las autoridades informaron que dentro de las propiedades identificaron dos yates y en otra 20 manzanas de terreno cultivadas con caña. Douglas Meléndez además informó sobre allanamientos realizados en aeronáutica civil. Hemos identificado ahí dos avionetas, una relacionada a este señor Miguel Menéndez y una avioneta que es el procedimiento que vamos a hacer para ver si la logramos incautar. Creemos que ahí está, que es una avioneta que fue comprada por medio de testaferros, por medio de una sociedad de este señor Mecafé para uno de los hijos del expresidente Funes. Ya tenemos identificada esa avioneta, tenemos la matrícula, esa fue vendida cuando se empezaron los procedimientos de investigación de este caso, fue traspasada a otra sociedad, a una persona vinculada a la AC, la Autoridad de Aviación Civil, y le han cambiado la matrícula, le han puesto otra matrícula. En este momento, según las investigaciones, pensamos que la tiene una escuela de aviación en el aeropuerto de Ilopango. Según el fiscal general, el objetivo es que los bienes vinculados a los procesados por la trama de corrupción durante el gobierno de Mauricio Funes regresen al Estado mediante el proceso de extinción de dominio. Con imágenes y reporte de Ángel Gómez, este es un informe de la prensagrafica.com.